No sé lo tanto, mira, ¿no? No sé cuánto, mi? Sí, sí, no tengo nada, a ver, no lo tengo. No tienes sirenas, no tengo que estar siempre un jodela pertenecida. You know, that's right, you know, LA buaba. La lara, pero la luna, no la ves circulando. ¿En la FRENTA?